El grupo Star de Cali llegó al festival de patinaje de Tuluá con 70 deportistas para medir las capacidades de cada uno de ellos en competencia. El objetivo era venir a competir, venir a que los niños se recrearan y que tengan de una u otra manera una satisfacción a nivel deportivo. Los caleños consiguieron varias preceas que son fruto de su esfuerzo y dedicación. Muy conscientemente nos preparamos para poder lograr los objetivos que hoy nos estamos llevando. Los patinadores de la capital Vallecaucana fueron uno de los que más preceas se llevó. Estamos casi en un 60% de medallería ganada. Aunque en estas competencias no se logra sumar para los torneos departamentales, éstas se convierten en una excelente preparación por el nivel requerido. Es una herramienta para poder apoyar a las ligas, es una herramienta para poder sacar estos frutos adelante. El equipo caleño tendrá actividad en los próximos días en los municipios de Florida y Jamundí.